Ahora comienza Emprende tu negocio con éxito. Hay millones de personas comprando a través del internet alrededor del mundo. Hoy tienes la oportunidad de comunicarte con miles de personas desde tu casa. Aprovecha esta revolución digital. Toma nota y toma acción. Emprende tu negocio con éxito. ¡Bienvenidos! Bueno mis amigos, estamos contentos, motivados. Motivados, entusiasmados y agradecidos de poder compartir en el día de hoy con mi amigo Olmeda, Wilson Olmeda. Wilson, es un privilegio poder compartir contigo. Sabes que hay una admiración y un cariño muy especial para ti y tu esposa Windy. Y estamos contentos, motivados, entusiasmados de compartir con una persona que ha tenido éxito en su carrera profesional, familiar y educativa porque eres un profesor también de carrera que enseña y construye a los líderes del futuro. Hoy vamos a hablar de tu carrera de bienes raíces. ¿Cuándo comenzaste? Buenas tardes, un placer para mí estar contigo en esta entrevista. Nosotros comenzamos para ya para el 1999. Ah pues ya tienes 24 años. 24 años en el área de bienes raíces. Nosotros viajábamos de Orocobis a San Juan a la Universidad de Puerto Rico y allí tomamos el curso de bienes raíces, ambos, Windy y yo, por aproximadamente tres o cuatro meses. Fue una tarea difícil porque el viaje de Orocobis a San Juan normalmente toma como una hora y media. Había el expreso en aquel tiempo ya el expreso estaba abierto. Ya el expreso estaba abierto, ya el expreso estaba abierto, pero las clases eran como de seis a nueve de la noche y llegábamos de regreso ya como a las once. O sea que hicimos un sacrificio, hicimos un sacrificio, pero valió la pena. Sí, sí, sí. Llevas 24 años en la carrera. ¿Quiénes fueron las personas que más influyeron en tu carrera, que te ayudaron a crecer, te dieron consejos, te sirvieron de mentores? ¿Recuerdas a alguien en especial? Sí, seguro. El profesor don Alberto Hernández. Don Alberto Hernández, qué gran amigo tuvimos ahí. Don Alberto Hernández, tomamos un repaso con él para poder tomar el examen de bienes raíces y comenzamos en la oficina de su hija, Ligia, para allá para el 99-2000, en la 65 de infantería. De acuerdo, yo fui a esa oficina a hablar en varias ocasiones. La compañía era Centro y Tony Juan, Alberto Hernández de El Este, el decano de las bienes raíces en Puerto Rico. Fue una de mis inspiraciones. Sí, y te voy a decir que tengo que recordarlo mientras viva, porque fue un ser que marcaba a gente, tocaba el corazón de la gente. Te pregunto, en esta parte de trabajar con la esposa o el esposo no es fácil. ¿Cómo pudiste mantener ese equilibrio entre tu carrera profesional y tu relación de pareja? ¿Cómo llegaron con esos tiempos retantes, de agotamiento, donde había situaciones que eran difíciles? ¿Recuerda alguna receta? Mira, nosotros tenemos oficina en la casa, también tenemos una oficina en la calle. Como tú dices, a veces es un poco difícil separar la relación de esposo o socios, porque somos socios en ambos, ¿verdad? En el matrimonio y en el negocio. Pero en la parte del negocio, pues, somos muy profesionales ambos. Creo que nos complementamos. Winnie y nos respetamos, lo más importante también. Yo respeto el trabajo que ella hace, ella respeta el trabajo que yo hago. Winnie se encarga más de la parte de los préstamos, porque en algún momento de la carrera Winnie también fue originadora de préstamos. Y adquirió esa expertise. Entonces, dividimos tareas. Muy importante, dividimos tareas. Winnie trabaja la parte de los préstamos, la originación, la parte de la originación con los banqueros. Entonces, en mi carrera también, yo completé el curso en el 2002, 2003, 2004 de tasación. Entonces, tengo conocimiento en tasación y dividimos tareas. Winnie hace la parte que tiene que ver con los préstamos. Yo hago la parte de las inspecciones. Me gusta trabajar el área de las fincas, el área de los solares. Pero hay que estar en comunicación todo el tiempo. Y entonces también yo le digo a mi pareja, mira, a veces terminamos a las 4, 5 o 6 de la tarde. También hay que tener un detente. No podemos estar trabajando más de ese tiempo, porque también se afecta a la parte familiar. Sí, sí. Hay que tener un balance. Sí, hay que tener un balance. Y te pregunto, en este proceso de estos 20 y pico de años, me imagino que has ayudado a muchas familias a poder alcanzar ese sueño de tener su propia casa. ¿Cómo ha sido ese proceso de orientar a la comunidad? ¿Alguna experiencia que recuerde que fue significativa para ti? Mira, muchas experiencias, muchas ventas en estos 24 años. A veces hemos ayudado en muchas ocasiones a personas que tienen casas un poco deterioradas o con techos que no son en cemento y a veces tienen miedo del proceso de compra de una casa o el proceso hipotecario. Y hemos ayudado muchísimas familias a mejorar su estado de vivienda, a salir de casas en malas condiciones, a casas en cemento. A veces el miedo apodera a estas personas porque piensan que no pueden comprar una propiedad. Tienen miedo de que piensan que no van a calificar por un préstamo hipotecario. Y ahí entramos nosotros en ese proceso de orientación, tratando la parte mental, diciéndole, mira, los vamos a ayudar. Eso es algo fácil. Déjense guiar. Y todavía con el paso de los años, la gente nos recuerda. Qué bonito. Se marcaste, han marcado vida. Correcto. A veces nos encontramos clientes en la calle que se acuerdan de nosotros y no nos dicen Olmeda, nos dicen Wolmeda, porque la compañía de nosotros se llama Wolmeda y llegamos a hacer una marca, un branding. No nos dicen Olmeda, nos dicen Wolmeda. Y recuerdan desde que hicimos la venta de su casa y nos han referido clientes. De ahí vienen los famosos referidos de los clientes. Qué bonito. Ahora mismo estamos trabajando un caso en el pueblo de Barranquitas. Es una señora que tiene una propiedad en muy malas condiciones, bien deteriorada. Y el Departamento de la Vivienda aquí en Puerto Rico tiene un programa para ayudar a estas personas. donde le dan un vale con el costo completo de la propiedad. Y entonces estamos ayudando a esta señora para que ella pueda comprar su propiedad. Una propiedad en Barranquitas que tenemos a la venta en excelentes condiciones. Y la señora nos enseña las fotos de donde ella vive y queremos ayudar. Siempre tocando. Significa que estás haciendo una aportación buena porque el poder ayudar a una familia a cambiar su calidad de vida tiene mucho valor. Wilson, yo sé que en 24 años has tenido que tomar muchas decisiones difíciles. Hay que tomar a veces decisiones que a uno no le gustaría tomar, que pueden costar dinero, pueden poner en peligro la carrera de uno. ¿Cuáles han sido esas decisiones difíciles? ¿Recuerdas alguna decisión difícil donde te impactó porque ya sea que tuvo alto riesgo en tu carrera o porque tenías que afectar a un grupo de personas con tu decisión? Bueno, han sido varias en toda esta carrera de 24 años. Al principio fue tomar la decisión de emprender solos. Nosotros estuvimos con la oficina de Centro y Tuniván Alberto Hernández aproximadamente como año y medio. Agradecimos muchísimo el aprendizaje que tuvimos con ellos. Pero llegó el momento de que tuvimos que emprender solos y siempre que hay que emprender a uno tiene miedo. Sí. Cambios. Tiene miedo, pero cambios. Un nuevo nombre. Pero lo hicimos y dio resultado. Muy bien. Dio resultado porque en nuestra comunidad nosotros nos conocen bastante. Y uno de los claves principales ha sido siempre decir la verdad. Hablarle a la gente con honestidad. Muy bien. Y eso ha sido algo que nos ha ayudado mucho en nuestra carrera. Siempre hay que tomar decisiones donde hay que comprometer ingresos, hay que hacer viajes. Para mí es bien importante ir a las convenciones. Hay que tomar decisiones que uno tiene que salirse de la zona de confort. No solamente quedarse en su área y en mi caso pues acostumbro a ir a la convención de Estados Unidos. Porque para mí el aprendizaje es muy importante compartir con personas de otros países. Y a veces eso produce un poquito de temor, ¿verdad? Pero siempre lo ha incorporado en mi carrera y me ha funcionado. Oye, en este tiempo de retos, pandemias, huracanes, has tenido fracasos. ¿Cuáles han sido los fracasos donde más aprendiste? ¿Donde más creciste? Mira, han habido momentos en la carrera también que a veces hemos tenido oficinas fuera de la casa. Ha habido que tomar decisiones a veces de cerrarla, ¿verdad? Si en 24 años de carrera las ventas son cíclicas. A veces estamos en momentos buenos. Yo recuerdo la recesión del 2008. La recesión del 2008, yo te diría como hasta el 2014. Fueron varios años que duró esa recesión en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y tocó a todo el mundo. Nos tocó a nosotros también. Yo te diría que del 2000 al 2007, 2008. En Puerto Rico y en Estados Unidos hubo un volumen de venta bien alto. Pero esas volúmenes inmobiliarias del 2008 nos tocó a todos. Sí, fue una explosión. Se perdieron millones de propiedades. Llegaron compañías a comprar 60, 50 mil propiedades, 60 mil propiedades, 80 mil propiedades. Hoy en día hay compañías de inversionistas que han comprado todas esas propiedades. Lo que ha hecho que las propiedades aumenten las rentas y también aumenten los costos de las viviendas. Más la pérdida que tuvieron las familias, que perdieron su techo. Eso quiere decir que fue una experiencia fuerte. Yo recuerdo. Hay muchas reflexiones. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que está iniciando hoy la carrera de Bienes Raíces? Basado en lo que tú sabes ahora, que no sabías cuándo comenzaste. Los retos traen oportunidades. Yo recuerdo que luego de esa crisis que tuvimos, a nosotros en Puerto Rico nos toca el huracán María. Sí, el 17. Septiembre del 17. Septiembre del 17. ¿Y qué aprendimos con esa experiencia? Puerto Rico tenía muchas propiedades reposeídas en inventario. ¿Y entonces qué pasó? Mucha gente perdieron las propiedades. Y en ese momento se comenzaron a vender las propiedades en Puerto Rico. Eso fue una experiencia positiva. ¿Se rompió el bloqueo? Se rompió el bloqueo. Se rompió el bloqueo. Una crisis trae una oportunidad. Una crisis trae una oportunidad. Entonces, contestando tu pregunta, para una persona que vaya a comenzar a enviar las raíces en este momento, tiene que prepararse. Tiene que tomar los cursos. En Puerto Rico, por ejemplo, se toma un examen. En Puerto Rico se toma un examen para la revalida de bienes raíces. En Puerto Rico necesitas una licencia para poder hacer la profesión, igual que en Estados Unidos. En la mayoría de los países de Latinoamérica no se requiere una licencia. Creo que solamente en el país, en Panamá. Hasta ahora tengo entendido. Los otros países no lo necesitan, pero hay que prepararse. Hay que buscar mentores, como lo hice yo al principio con don Alberto. Hay que estar leyendo. Hay que prepararse en el área comercial, porque no solamente es el área residencial. Hay que prepararse en el área comercial. En Puerto Rico tenemos un recurso extraordinario, que es el señor Rubén Huerta, que es un experto en el área comercial. Es uno de mis profesores. Hoy en día tenemos la inteligencia artificial, que llegó también. Hay que dominar la parte tecnológica, la parte de las reuniones por Zoom, que eso la pandemia lo trajo. Y tú lo adoptaste muy bien. Cambió la manera de hacer negocios. Antes tal vez veíamos todo a nivel local. Y esta herramienta del Zoom nos abre a nivel internacional. Hacer negocios con otros países. Sí, señor. ¿Por qué no? Eso no estaba cuando yo comencé en el 99. Cuando comenzamos en el 99, yo recuerdo que hacíamos los flyers en papel verde-limón, amarillo. Y eran tinta negra. Hoy en día, hoy en día pues tenemos las herramientas del Facebook, el Internet, YouTube, los videoconferes, Whatsapp. El Whatsapp. Y a nosotros nos funciona mucho esas diferentes herramientas. Un empresario, un corredor de bienes raíces que comienza en este momento, tiene que blindarse. Tiene que blindarse de muchas herramientas. Y siempre tener un mentor, tener una persona que, un buen maestro que lo pueda liderar. Porque empezar sin un maestro que te lidere es un poco complicado. Complicado. Si tú fueras a contarle a tus nietos alguna experiencia de este viaje que has hecho en bienes raíces, de algo que te sorprendió, ¿qué sería lo que le contarías? Mira, pueden ser varias, ¿verdad? Conferencia fuera de Puerto Rico. Yo recuerdo que la primera conferencia que yo fui fuera de Puerto Rico fue en Dallas. Y fue entre el huracán Irma y María. Esa fue la primera vez que yo voy a la conferencia, la conferencia de NAREP. Estás hablando de 2016. ¿Dos mil? ¿Dos mil diecisiete? ¿Dos mil diecisiete? Cuando el huracán Irma y María voy a una convención a Estados Unidos de Puerto Rico, me impactó muchísimo. Recuerdo que en ese momento fuimos doce puertorriqueños y entre esos estaba David Levy, Demonijao, bueno, diferentes personas, ¿verdad? Pero allá pues pude participar y compartir con otros hispanos a nivel de la nación. Es la primera vez que iba a la convención. Una buena experiencia. Oh, extraordinaria. En ese momento, en la conferencia estaba el expresidente Bush. O sea, cuando yo veo, voy a esa conferencia, mis amigos de San Juan y de San Wilson, tienes que ir a una conferencia porque es que no te puedes quedar en Puerto Rico. Y cuando tú veas eso, vas a ver el negocio desde otra perspectiva. Y así mismo fue. No se equivocaron, mis amigos. Sí, esas son experiencias únicas. Entonces, viendo el futuro, ¿cuáles serían tus metas en la carrera de bienes raíces? Tus aspiraciones para estos próximos años. Mira, para los próximos años he estado trabajando alianzas con personas de otros países. En este momento estoy trabajando una alianza con un compañero corredor en la República Dominicana. Se llama el compañero Emil Montaz, en la República Dominicana. A Emil lo conozco en una charla de bienes raíces, la charla de la NAR en Estados Unidos, en San Francisco, en el 2019, antes de la pandemia. Y nos hicimos amigos por las redes, ¿verdad? Pero en esa charla, en esa convención, nos conocimos y estrechamos lazos. República Dominicana y Puerto Rico están a media hora de vuelo, JR. Y a veces no hacemos negocios con nuestros vecinos. Y entonces, acabó hace un mes o dos, acabó de establecer una alianza con la compañía de Emil. Se llama la Costa Destination. Emil es un corredor muy conocido en la República Dominicana y en Latinoamérica. Y entonces, acabamos de hacer una alianza para hacer referidos de nuestros clientes de Puerto Rico a la República Dominicana. Muy bien. Nosotros dominamos el mercado de Puerto Rico. Emil domina el mercado de Punta Cana y otros pueblos de la República Dominicana, es muy conocido. Y creo que va a ser una alianza para bien para ambas compañías. Fabuloso. Así que hay que mirar el futuro más allá del 100 por el 35 de nuestra isla. Sí tenemos negocios en Puerto Rico, pero hay que ver más allá. También me gustaría establecer alianzas en un futuro cercano con gente en el estado de la Florida. El estado de la Florida donde tú vives, tiene más de un millón de puertorriqueños. Y hay mucha gente que está constantemente mudándose de Puerto Rico a la Florida Central y viceversa. Entonces, también hay que establecer alianzas con compañeros realtores que estén en esa zona. Porque más de un millón de personas es muchísimo. El mercado está creciendo, el mercado está creciendo y la página tuya es www.olmeda.com www.olmeda.com Mi página de internet se relanzó en el año 2020, en el mismo año de la pandemia. Y se hizo por una compañía de Puerto Rico, se llama TrueIDX. Y es esa página, la compañía TrueIDX logró conectar mi página con lo que llaman en Estados Unidos el MLS, el Multiple Listing Service. Donde se conectan las propiedades de diferentes compañeros realtores a la página de internet o a las diferentes páginas de internet de cada corredor. Nuestra página está conectada. Hay un inventario. Hay un inventario en Puerto Rico de miles de propiedades que las podemos compartir entre los diferentes realtors de Puerto Rico. Sabes que hay una admiración por tu persona y por tu esposa. Tú siempre nos has acompañado en nuestros eventos. ¿Tienes algún recuerdo especial de alguno de los eventos que has participado con nosotros? Oh, sí. La primera vez que yo te conocí fue, creo que te lo comenté en algún momento, fue en el Centro de Convenciones en el año 2006. Y recuerdo eso como si fuera ahora. Tú estabas dando un seminario para la Convención de Realtor de Puerto Rico. Y recuerdo que hubo un ejercicio que tú hiciste, tirando unas bolas al aire. Y en ese seminario recuerdo que estaba el exgobernador Carlos Romero Barceló y estaba don Alberto Hernández. Ellos estaban sentados juntos. Y para mí fue algo muy emocionante ver lo que tú lograste hacer con ese grupo. Sí, fue bonito. Una experiencia bonita. Y eso lo recuerdo. Lo recuerdo como si fuera ahora mismo que lo estuviéramos haciendo. Y pues fíjate. Lo recuerdo. Luego tú compartiste... Ajá. Adelante. En otros seminarios, también para los realtors. Recuerdo con mucho agrado una vez que también viniste a Orocovis. Sí. Tuviste una actividad en Orocovis. Te visité también allá en tu... Y me visitaste. Cómo no, cómo no. Pues a ver, que nosotros seguimos. Este tiempo del coronavirus nos llevó a reflexionar y a mirar el mundo desde otro punto de vista. Ya no es meramente montarse un avión, aunque lo hacemos para ir a dar una conferencia. Pero estamos tocando a través de Orocov más de 300.000 televisores al mes. Y Orocov tiene 63 millones de televisores alrededor del mundo. Estamos tocando a través de Facebook, YouTube. Nuestra programación es una programación que si tú la miras te va a enriquecer porque tiene principios y valores y herramientas para poder levantar el espíritu de la gente. Nuestros libros, yo sé que tú tienes también algunos de mis libros, también impactando. El libro más reciente, no sé si tú lo has visto, motívate. Este libro lo acaba de reconocer Latino, la asociación hispana del libro lo reconoce como uno de los libros más destacados. En el 2023 evaluaron 4.500 libros, seleccionaron cerca de 100, estuvimos ahí. Y tú sabes que este trabajo produce mucha satisfacción porque desarrollamos relaciones. Lo que tú y yo tenemos son relaciones de una amistad de 20 y pico de años y de una experiencia de desarrollo profesional. Y que ahora estamos entrando a otras etapas, con más experiencia, más conocimiento y con nueva tecnología que podemos ahora mismo. Tú estás ya en Orocov y yo estoy acá en Orlando y hablamos como si estuviéramos en tu casa, en la sala de tu casa. Y esto me parece interesante. Sé que el proyecto de República Dominicana va a tener mucho éxito. Ayer hacía un webinar con un cliente que tengo en Punta Cana, tiene un apartamento allí en Copana o algo así se llama, la comunidad. Cap Cana. Cap Cana, sí, me dijo que vivía en Cap Cana y me lo enseñó con su teléfono, me enseñó muy bonito el área. Y pues yo seguramente estoy visitando como 30 ciudades sin salir de casa. O sea, yo estoy tocando esto en Boston, en Chicago, en Nueva York, en Dallas, en California, en República Dominicana, en Colombia, en Argentina, en España. Y eso es divino. Eso es divino. Que tú puedas estar tocando tanta gente sin salir y podamos dar coaching. Pues estamos disfrutando de eso. Te agradezco mucho el que haya sacado este ratito para compartir con nosotros y espero que volvamos a vernos, ¿ok? Seguro, J.R. Mucho éxito. Para mí es un placer. Mucho éxito a ti también y nos vemos pronto. Éxito. Seguimos adelante. Estás en sintonía con Emprende tu negocio con éxito. Amigos y amigas, estamos emocionados de presentarles el libro Motívate, transfórmate para reinventarte del destacado autor J.R. Román. Este libro ha sido galardonado con el reconocimiento honorífico por la International Latin Book Awards. El libro Motívate, transfórmate para reinventarte es un verdadero tesoro de sabiduría y motivación que ha tocado los corazones de lectores de todo el mundo hispano parlante. J.R. Román se une a otros talentosos autores hispanos de América que también han sido reconocidos por la International Latin Book Awards. Motívate, transfórmate para reinventarte es una guía que te ayudará a descubrir tu potencial oculto, a superar los obstáculos y alcanzar tus sueños. J.R. Román nos invita a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que nos inspira a alcanzar nuestras metas y objetivos. Y este reconocimiento honorífico de la International Latin Book Awards es un testimonio de la calidad y la influencia positiva. Así que no esperes más, obtén tu copia de Motívate, transfórmate para reinventarte en jrrománmotivando.com y únete a la comunidad de lectores que están transformando sus vidas gracias a este libro. Felicidades a J.R. Román y a todos los autores hispanos galardonados en los International Latin Books Awards. Sus palabras están cambiando vidas y haciendo del mundo un lugar mejor. Motívate, transfórmate para reinventarte de J.R. Román. Ordenalo ahora en jrrománmotivando.com o llama al 407-279-8080. Bienvenidos al emocionante mundo de Contigo Somos Más. Nos complace presentarte nuestro nuevo y vibrante newsletter mensual que está diseñado exclusivamente para elevar tu desarrollo personal y potenciar tu crecimiento. Prepárate para recibir una dosis de noticias positivas y poderosas herramientas que cambiarán tu vida. ¿Estás listo para unirte a esta comunidad de personas que buscan crecer y desarrollarse juntos? Regístrate ahora mismo de forma completamente gratuita en jrrománmotivando.com y comienza a recibir nuestro newsletter lleno de inspiración, motivación y contenido valioso. No pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en conocer nuestro calendario de eventos donde encontrarás talleres, charlas y actividades que te ayudarán a alcanzar tus metas y sueños. Recuerda que tú eres el resultado de las cinco personas con las que te rodeas y estamos aquí para vendarte la oportunidad de conectarte con las personas que buscan crecer, aprender y alcanzar juntos nuevas alturas. No te quedes atrás, únete a Contigo Somos Más. Regístrate hoy mismo en jrrománmotivando.com y descubre cómo juntos podemos alcanzar lo que te parecía imposible. Te esperamos con los brazos abiertos. Contigo Somos Más. El cambio comienza aquí. Hola, ¿qué tal? Te saluda J.R. Román. ¿Estás listo para llevar tu crecimiento personal y profesional al siguiente nivel? Repárate para conocer a Redico. Reinvéntate, disfruta y colabora. La comunidad que te impulsa hacia el éxito. Imagínate recibiendo diariamente mensajes que te inspiran y te llenan de conocimiento, te guían en tu camino hacia el crecimiento. Con Redico, esto es una realidad a través de nuestra innovadora aplicación móvil. Dentro de la aplicación encontrarás unas herramientas poderosas, tesoros de recursos como mensajes de texto, audio, video y artículos motivacionales donde vas a recibir directamente esto en tu celular. Estos son tus aliados en la búsqueda constante de superarte a ti mismo. Pero eso no es todo. Redico te trae la televisión por Roku y en Internet. Los buenos somos más. Donde la inspiración y el conocimiento se fusionan en la experiencia única de muchos líderes. Accede a un contenido enriquecedor, entrevistas con expertos, relatos de éxitos que te impulsarán hacia adelante. Te invito a formar parte de esta comunidad de crecimiento y desarrollo. Descarga la aplicación, regístrate y participa activamente en Redico. Conviértete en un afiliado VIP para acceder a beneficios exclusivos y conectarte con otros miembros que comparten tu visión. En Redico creemos que los buenos somos más. Y tú eres parte de ese más. Aprovecha esta oportunidad para impulsar tu crecimiento personal y profesional. No esperes más. Llegó la hora de comenzar tu viaje. Regístrate ahora, completamente gratis, en la aplicación Redico desde tu tienda de aplicaciones y comienza el viaje hacia el éxito. Juntos lograremos grandes cosas. Redico, donde cada día es una oportunidad para crecer y brillar. No dejes de pasar esta oportunidad. Vamos por un buen camino. Vamos a convertir nuestros sueños en realidad. Mucho éxito. Prepárate para un emocionante viaje hacia un futuro lleno de oportunidades. Te presentamos Vidigan, la plataforma que está revolucionando la forma en que veamos los viajes. ¿Estás cansado de ver tus aventuras como gastos? Es hora de cambiar el juego. Imagina un mundo donde cada viaje es una inversión en tu crecimiento personal y profesional. Con Vidigan puedes ser un auténtico emprendedor de viajes, financiando tus sueños mientras exploras destinos asombrosos alrededor del planeta. Con Vidigan todo es posible. No solo descubrirás lugares, sino que también te sumergirás en culturas fascinantes y te conectarás con comunidades locales de una manera significativa. ¿Te imaginas compartiendo tus aventuras y consejos con otros entusiastas viajeros? Vidigan te brinda la plataforma para hacerlo, construyendo conexiones globales que enriquecerán tu vida de manera imaginable. Así que, ¿estás listo para decir adiós a los viajes rutinarios y abrazar un mundo lleno de emocionantes posibilidades? Vidigan te está esperando para que emprendas tu próxima gran aventura. Llama al 407-279-8080. No pierdas más tiempo. El mundo te espera con los brazos abiertos. Únete a Vidigan y comienza a viajar, divertirte y ganar de una manera que nunca habías imaginado. Visita nuestro sitio web en www.jrrománmotivando.com y descubre un nuevo horizonte de oportunidades hoy mismo. Vidigan, donde cada viaje es una inversión en ti. Comparte con J.R. Román y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente. Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida. Podrás disfrutar de nuestra programación. Motívate, transfórmate para reinventarte. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Conéctate con gente buena. Libera tus riquezas. Prepárate, llevó el cambio. Tecnología de la nueva economía y mucho más. Hola mis amigos, te saluda J.R. Román y quiero darte las gracias por apoyar a Los Buenos Somos Más. Estamos haciendo historia. Hay miles de personas viendo el canal Los Buenos Somos Más. Gracias a Roku que nos confirma que cerca de 300.000 televisores mensualmente se están conectando con Los Buenos Somos Más TV. Además, la gran cantidad de personas que nos ven a través de nuestra página J.R. Román Motivando.com, que ahí está el canal de Los Buenos Somos Más. 24 horas con herramientas poderosas que te pueden ayudar a levantar el espíritu y hacer cosas maravillosas. Yo quiero invitarte a que nos apoyen. Tenemos un objetivo de hacer la diferencia, de enriquecerle la vida a la gente. Y eso lo estamos haciendo, pero podemos llegar a más gente. Podemos impactar más vida. Queremos invitarte a que nos ayude, a que podamos transmitir en vivo desde cualquier parte del mundo. Y para eso queremos llegar a un millón de personas. Loku tiene 63 millones de televisores conectados en el mundo. Y nosotros queremos llegar de esos 63 a un millón. Ayúdame a alcanzar más vida. Para eso te pido tu contribución, para hacer la diferencia en muchas vidas. Ayúdanos a hacer este esfuerzo realidad. Lo puedes hacer con una pequeña aportación. Tu donación ayudará a que este canal siga expandiendo su mensaje y alcancemos muchas vidas. Te invito a que seas parte de este movimiento. Los Buenos Somos Más. Ayúdame a impactar miles de vidas. No importa la cantidad que puedas donar, será de gran valor tu aportación. Si decides contribuir, estoy seguro que vas a sentir la satisfacción de poder impactar vida. Gracias por considerar esta invitación y ser parte de Los Buenos Somos Más. Recuerda algo, mientras nosotros hablan de problemas, nosotros hablamos de soluciones. Visita JRRomanMotivando.com y ahí encontrarás un botón arriba que dice donativo. Lo puedes hacer por Paypal. Los Buenos Somos Más PR, arroba y email, con la tarjeta TH móvil, por seller, un cheque, una tarjeta de crédito. O nos puedes llamar al 407-279-8080. 407-279-8080. Y realmente agradezco nuevamente tu generosidad y tu apoyo. Tu contribución es importante. Seguimos haciendo cosas buenas. Todavía falta mucho corazón. Mucho gracias. Y para felicitarte porque el canal de televisión de Los Buenos Somos Más está espectacular. Ayer me disfruté la programación, pero ocho horas intensas, espectacular. Me encantó. Me encantó, me encantó. Tuve un poquito más, como desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Un abrazo. Hola, mis amigos. Les saluda J.R. Román. Estoy muy emocionado por el reconocimiento honorífico que ha recibido nuestro libro Motívate, Transformate para Reinventarte por la International Latino Book Award. Motívate, Transformate para Reinventarte es una guía que te ayudará a descubrir tu potencial oculto, a superar los obstáculos para que puedas alcanzar tus metas. Te invito a este viaje de autodescubrimiento y crecimiento para que te puedas inspirar y puedas crecer y desarrollarte. Este reconocimiento honorífico que hemos recibido de la International Latino Book Award es un testimonio de la calidad y la influencia positiva que estamos haciendo a nivel mundial. Felicidades a todos los autores hispanos galardonados por la International Latino Book Award. Tuvimos un webinar y había más de 75 autores de muchas partes de Argentina, México, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos. No te pierdas la oportunidad de cambiar tu vida leyendo Motívate, Transformate para Reinventarte. Ordenalo ahora en jr.románmotivator.com o llama al 407-279-8080. Así que está en tus manos, no esperes más, obten tu copia, Motívate, Transformate para Reinventarte. Y si lo deseas en audio o digital en Kindle, lo consigues en Amazon.com. Mucho éxito. Seguimos adelante. Todavía falta mucho por hacer. Tú decides tu vida. Tú influyes a los que forman parte de tu ambiente. Ellos también pueden influir en ti. ¿Cómo deseas que sea ese ambiente? Tú tienes el poder de influir, cambiar, mejorar y aportar a dicho ambiente. Y para que ese ambiente sea el que tú deseas, solo hay una manera. Siendo positivo, los buenos somos más. Punto. Hola, te saluda J.R.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos. Hoy quiero hablarte de Divigan. Diviértete, viaja y gana. Es la meta nuestra de enseñarte cómo tú puedes conocer el mundo sin vaciar tu bolsillo. Cómo tú puedes conocer nuevas culturas. Cómo puedes tener nuevas experiencias. Y tenemos un plan para educarte y acompañarte en este proceso de transformación. Cultural, educativo y financiero. Estamos bien agradecidos. Porque son miles las personas que están disfrutando de vacaciones alrededor del mundo. Y yo lo estoy haciendo, pero quiero compartirlo contigo. Si a ti te interesa conocer el mundo. Si te gustan los cruceros. O te gusta el hotel. O te gusta viajar y conocer cultura. Esto es posible hoy. Yo te invito a que redescubras tu pasión y que conviertas tu pasión. Si tu pasión es viajar y conocer cultura. Conviertas tu visión y tu pasión en realidad. Y que puedas viajar, divertirte y ganar dinero. Para eso estamos dando unas sesiones de coaching. De divigan. Diviértete en viaje y ganas. Para eso tú tienes que decidir tomar acción. Conéctate con nosotros en JRRomanMotivando.com O llama al 407-279-8080. Pides una cita y te vamos a explicar cómo podemos convertir ese sueño en realidad. El mundo te está esperando. Vamos juntos a conquistar lo que nos pertenece. Mucho éxito. Reinventarse es un proceso emocionante pero desafiante que requiere valentía, determinación y compromiso. Al aplicar las claves para reinventarse estarás en el camino correcto para potenciar tu vida y alcanzar tus metas. Recuerda que la clave está en conocerte a ti mismo. Tener una visión clara. Aceptar el cambio. Establecer metas realistas. Aprender constantemente. Tomar acción y buscar apoyo. El poder de la reinvención está en tus manos. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Visita ReinvéntateAhora.com o llama al 407-279-8080. Emprende tu negocio con éxito en la era digital. Este libro te ofrecerá las herramientas para que emprendas tu negocio con éxito. Encontrarás las ideas para reforzar tus estrategias, definir tus clientes, conectarte con ellos y ofrecerles tu producto en una forma virtual. Emprende tu negocio con éxito te ofrecerá el mapa que te llevará a alcanzar tus metas y te ayudará a emprender tu negocio digital paso a paso. Consíguelo en JRRomanMotivando.com o llama al 407-279-8080. 407-279-8080. Estás en sintonía con Emprende tu negocio con éxito. Hemos llegado al final del programa Emprende tu negocio con éxito. Esperamos que este programa haya enriquecido tu vida. Si deseas tener una mentoría para montar tu negocio, puedes visitar JRRomanMotivando.com o llamar al 407-279-8080. Solicita una entrevista de 30 minutos para ayudarte a montar tu negocio con éxito. Te esperamos en nuestra próxima presentación.